muy buenas amigos y bienvenidos un día más aquí al canal de mister pepito el grillo bienvenidos a farming simulator 19 bienvenidos a nuestra serie de raves bed con el sesión bueno como veis ya estamos a finales de otoño son las 7 casi media de la mañana vale vámonos a la tienda que abren a la 8 tenemos que coger las dos maquinarias que nos dejemos allí en el anterior capítulo en el día de ayer nos faltó traernos el remolque de carga de hierba más la hileradora y alquilaremos ya por fin la cosechadora vale porque ya sí o sí hoy es el día en el que nos tocará cosechar nuestras habas de soja por fin vale no sea la hora que será pero a lo largo de la mañana me imagino que se podamos ya produce o sea cosechar la haba de soja vale así que vamos a montarnos nuestro tractor y nos vamos a la tienda a seguir cogiendo nuestras maquinarias abrimos nuestro garaje ahí hoy la he cerrado abrimos abre de sesamo ahí arrancamos y nos vamos en nuestro fia no eso es tenemos luces que está aquí de noche todavía muy de noche uy uy que poca luz que poco se ve en este pueblo y son las siete y media de la mañana así que es verdad que estamos en otoño pero bueno ya tendría que haber empezado a salir un poco de claridad por aquí vamos para allá seguimos seguimos tiritirí nos vamos a por nuestras herramientas que tengo ganas de poner ya la ovejita en cuanto pase invierno espero que en el invierno no nieve no caiga nieve y no joda y no joda de la hierba no podamos cosechar o sea cegarla espero que no estamos por aquí perfecto ahí está recordar pasaros por la comunidad de youtube vale que tenemos cositas interesantes siempre compartimos vídeos compartimos fotos hacemos encuestas de vez en cuando vale también daros las gracias a todos mis suscriptores que ya somos 1163 creo que a día de hoy vale y nada pues lo dicho vamos creciendo seguimos aumentando nuestra familia poquito a poco también tengo que decir para quien le interese saberlo que aún todavía no estoy monetizando vale youtube está tardando más de lo previsto no sé por qué creo que es que no le gustan mis vídeos o lo que sea pero está tardando lleva ya casi dos meses y pico a la espera de que de que me acepten ya para empezar a monetizar pero bueno eso es lo de menos ahora vámonos para allá nos llevamos primeramente el remolque de carga de hierba ahí está que se nos olvidó comprarlo y ya tuvimos que dejarlo aquí porque cerraron las puertas y ahora pues vendremos a por el otro remolque vale estos dos capítulos como habéis visto no hemos hecho gran cosa solamente transportar maquinaria y demás vale y ya está ya esperando a que llegue invierno también para vender las virutas sacarnos un dinerillo porque fijaos que poquito dinero tenemos ahora mismo con toda la maquinaria que hemos estado comprando y alquilando para el tema de la oveja tendremos que alquilar también un remolque para transportar la oveja para comprarle tendremos que poner perdón tendremos que poner también la bomba de agua vale que cuesta también su dinero aquí que quien no sepa usar esa bomba de agua no sepa para qué funciona tengo un vídeo tutorial vale que voy a poner ahora aquí arriba en una de las sugerencias para que le eche un vistacillo y veáis cómo funciona esa bomba de agua para los recintos de animales para los bebederos vale para todos los recintos que tengan agua sirven nada sigue sin amanecer son casi las 8 de la mañana madre mía y no vemos traen un burro a ver tenemos las largas sí este remolque bueno ahora de noche no vemos mucho vamos a ver dónde lo dejamos vamos a ver dónde abarcamos el remolque la zona va a ser por aquí de momento menos más que tenemos luces aquí en nuestra en nuestro garaje esto se despliega o algo o simplemente se baja y ya me imagino que empezará a recoger la hierba vale lo dejamos por aquí ahí y volvemos a la tienda vamos a cerrar aquí la compuerta y no vaya a ser que nos roben el tractor de cadenas que esto es una reliquia eso vale millones ese tractor cuando digamos de venderlo nos van a dar una fortuna con los años que tiene ya va nos vamos nuevamente a la tienda llegaremos a la 8 que ya abren las puertas digamos de la tienda la verja así la han abierto antes a las siete y media pero lo que es el establecimiento lo abren a la 8 y como digo alquilaremos ya nuestra cosechadora para traernos la guía a nuestro taller a nuestro taller no a nuestra granja perdón para empezar a trabajar los dos campicos que tenemos recordad que vamos a alquilar la cosechadora aniva creo que era aniva sí creo que sí no es muy grande de ancho de trabajo pero para dos campos nos sobra ya es el único trabajo que vamos a tener en el día de hoy cosechar nuestros campos cuando quieran estar listos vale hemos tomado un cafelillo nos tengo un poco de sueño aún llevamos casi desde las 5 despierto dando huerta hemos estado limpiando la casa porque tenía más mierda que el sobaco una mona hemos estado limpiando el polvico hemos barrio hemos fregado mientras se hacía un poco la hora de que abrieran las puertas de la tienda vale por si algún día mi amiga en navidad me dijo que iba a venir en navidad en invierno las amiguitas estas que nos echamos el otro día no va a ser que venga y vea la casa sucia y dirá vaya un marrano mierda y hay que tener las cositas limpicas y demás cosas por si surge algo ya me entendéis vosotros ay que me pongo nervioso esta es la gasolinita y nada pues eso ya son las 8 ahí está engancharemos la hilera dora y nos meteremos en la tienda para ver la cosecha toda a ver si mientras termina de amanecer vale aunque bueno tampoco tenemos prisa porque como veis los campos aún no están listos para cosechar siguen estando en verde oscuro tiene que estar a punto a punto a punto vale recordad que solo son estos dos campos los que tenemos de habas de soja vale tenemos que cosecharlo y seguidamente empezar a trabajar por lo menos pasar el cultivador vale en este caso es la grada de disco y dejarlo preparado solo ya para sembrar cuando el tiempo lo permita vale y ya está poco más y ya pues como digo también espera la hierba para cosejenla y demás cosas vale y ya está está new holland la clase antigua y la niva está hoy yo vida por favor sí que yo soy me tomó un café donde había hecho doble bueno como sabéis está la más barata en tema alquiler vale está se nos iba a dar doble de precio no está no nada esa no hay ni buscabas aquí vale estar alquiler 5.100 más el peine luego teníamos la clase que eran 7089 que se sube mucho más y luego teníamos la niva que era muy poco eran 3.800 casi la mitad entonces como digo la vamos a alquilar y la probamos me ha gustado es rara antigua es curiosa vamos a usarla lleva un peine de ancho de trabajo creo que eran de tres metros no mucho más vale y ya está como os digo para los campos que tenemos nos sobra ya el año próximo que tengamos más dinero y yo espero podamos comprar alguna mejor o alquilar alguna mejor vale vamos a ver peine estarás de los últimos y dónde está esta es para la niva como veis abajo a la izquierda en la pieza de buble pone niva esta es la que nos permite coger esa cosechadura y también pues como veis el peine para las habas de soja que es lo que tenemos planta en este momento vale de cuatro metros detalle alquilamos por fijaos 612 euros nada más la hora de funcionamiento sería a 252 vale tampoco muy cara y el día no creo que lo no lo van a cobrar y está por di por hora cuánto es sabemos que no me mirado por hora es hostia por hora de funcionamiento 1500 mil 575 cojones y entonces estas que cuánto vale por hora 2.900 día de descompensa también es descompensa bastante y está 2100 joder pues macho el alquiler ha sido más barato pero la hora de trabajo no la cobran bastante más cara no sé por qué será más antigua y en caso de avería o algo faltan más bien más dinero las piezas pero pero vamos la verdad que qué tela bueno son las 8 y 20 aquí la tenemos fijaos ahí está con su peine fijaos qué grande es alta vale bueno y ahora mientras termina de amanecer nos vamos a ir al taller o sea el taller es que manía con el taller eso es por el no run es que estoy tengo la cabeza metida en el no run es vamos a llevarnos nuestra hilera dura para allá y volveremos a la tienda a ver si ya se ha terminado hace de día para para llevarnos la cosechadura a nuestra granja y prepararla para para trabajar los campos que espero que ya en el próximo capítulo le empecemos a dar caña ya a los campos se nos está haciendo derrogar como os dije también quería jubilar este tractor porque me interesaba comprar y digo comprar porque no sé lo que valdrán o alquiler ya veré ya veré el presupuesto que nos queda como os digo para el próximo año que tenga toma de fuerza delantera vale porque me interesa tener ya hay una toma de fuerza delantera para para pues o por siempre viene bien vale y este tractor pues no te permite esa opción entonces pues hay que ir viendo ya cosas un poquillo más modernas y si no más modernas pues como digo que lleves a ese acople de dónde está que no veo la entrada a ver si me la voy a pasar ahora y que lleve toma de fuerza delantera ya se ve por ahí a lo lejos la luz ya está amaneciendo a las ocho y media de la mañana primo madre mía en invierno no quiero parte en invierno sale el sol a las diez de la mañana si es que sale digo a las diez más tarde son las ocho y media no ha salido pues imagínate en invierno llegan las dos del mediodía estamos comiendo a oscuras vamos está la luz barata para tener las luces encendidas en negado en el dios que lo menean han pegado un subido en este mes en la luz que para que se vea desconectar todas las luces estas no quiero más luces de esta ya dormía a oscuras y voy a comer a oscuras ya lo verás esto que es hombre que uno no gana ni 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 para comer va a ganar para apagar luz y pagar agua anda hombre voy a poner un pozo y voy a sacar agua del pozo también y voy a cortar la general del agua porque esto no es normal esto no es normal aquí se aprovechan de los pobres y los ricos cada vez más ricos en fin es lo que hay lo que es pobre pues eso tiene a ver si me he hecho nuestra amiga está que conocimos nuestra amiga maría la conocimos a ver si estudia se saca su buena carrera de astronáutica de esa o como era no me acuerdo no me acuerdo la carrera que estaba estudiando y me saca de la pobreza hoy hoy a quien sabe lo mismo luego vendo todo esto y me voy con ella a la como entonces estaba optimista entre ellas con el agua y en el agua donde dejaron un agua y en el agua que yo desde aquí que me comienzan en el agua y en el agua donde se quedaron a la compra de ver aquí tengo que la corrupción y yo me acaso voy a comer aquí porque la de la casa no me voy a tener un agua de agua y ya estoy parado de!! también pedí un no sé si lo comenté en el entero vídeo pero como hace tiempo no grababa ni jugaba llevo casi una semana sin tocarlo y como os digo voy a ver si puedo comprar este campo porque vale 92 mil euros se nos sube mucho el precio no nos vamos a esperar pero es que claro para el próximo año necesitamos necesitamos un campo entonces no sé si pedí el préstamo de los 92 mil euros al banco vale para adquirir el nuevo el nuevo campo vale y todos los días y dando algo de dinero vale sería una opción vale para ya el próximo año como digo tener tres campos de cosecha más de hierba para las ovejas ya pues vamos siendo algo más importante vale así que bueno como digo vámonos a la tienda va a ver dónde estamos tienda tienda seleccionamos cómo se hacía esto y yo más claro visitamos ahí está nos teletransportamos ahí está ya hemos llegado porque hemos venido chicos no se dice así este perro que no cobre nunca el pobre tico no nos deja echarle de gomés como no es nuestro una pobre ahí pasa mamé míralo ahí está buscando al dueño de la tienda para que le eche de gomés vale pues nada vamos a coger nuestra cosechadora por fin ya está amaneciendo otra vez a las nueve de la mañana y esto no esto no es normal vale aquí estaba moverla mejor está curiosica no es muy grande pequeñita como veis y pero pero no no se ve harta también es bastante alta sea por el tema este de esta cabina tan rara vale y ahí está vamos a encender luces esto lleva piruló o algo no nueva piruló luces largas vale lo normal venga acendemos luces ahí está como suena no lleva luz interior aquí todas oscuras hasta que no salga de día pues no podremos verla bien venga vamos a enganchar el peine y esto como una cosechadora pequeñica y de ancho de trabajo pequeño pues no la llevamos así para el sufriese un poquito más grande por no lo hubiéramos llevado en algún remolque o algo vale pero como no es muy grande yo creo que nos vamos a apañar bien de aquí a nuestra a nuestra granjita fijaos como suena ahí está no corre mucho tampoco 22 kilómetros por hora pero bueno ya se va viendo algo más por aquí hay unos mandos pone 200 bueno 200 no será la velocidad no aunque bueno en el marcador pone 22 y ahí pone 20 19 19 19 20 no sé pues será más o menos lo dicho nos vamos para allá ahora cuando lleguemos no haremos una tostadilla o un bocata de algo a ver que tenemos por ahí en la despensa no se ha puesto malo y no haremos un buen bocata para retomar fuerza y empezar como digo ya en el próximo capítulo a cosechar la de soja si el tiempo lo permite y está listo para cosechar que nunca se sabe que lo mismo perdemos la cosecha estamos aquí hemos perdido hemos tirado un año por la borda velocidad de crucero me estoy cansando de pisar el acelerador ahí perfecto vamos a entrar por arriba vale porque los campos los tenemos por arriba por ahí no viene nada aunque si viniese algo no vería como entrar por la mira venía un coche me ha pegado un topetazo velocidad de crucero vamos 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 chiqui 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 chon vamos a velocidad de de todo paso tortuga cuidado con las señales está bonita así está diferente la verdad que está diferente ya mañana no mañana en el próximo capítulo que sea más de día pues se verá mejor no sé si llegaremos a a tiempo de de que termine de amanecer no está bien no está fea está diferente sí pues vamos viendo cosillas nuevas entramos por aquí ya estamos llegando a nuestras fincas ahí y listo imagino que esto habrá que desplegarla también o está ya desplegada yo no lo sé no nos parece que haga ninguna más función a mí ningún funcionamiento de más ahí estamos vamos vamos que lenta van chicos más lenta que nuestro fia y eso de nuestro fia es lento tío pero bueno es lo que hay familia como dice nuestro gran amigo el perre farm y farm familia o familia ya sabéis pasaros por el canal del perre 46 porque nada es lo que parece bueno este en nuestro campo vamos por no por aquí la dejaremos allí ya prepara vamos a bajar el peine apagamos luces la paramos perfecto vamos por nuestro tracto nos vamos a preparar con el remolque también que tenemos por ahí para empezar a echar la cosecha lógicamente vamos a tirar por aquí por el cabezo para abajo cuidado ahora si está amaneciendo vamos a echarle comida al bobby que ya es la hora y dónde está el fia lo guarda otra vez no me diga eso hombre no lo guarde vámonos apagamos las luces que ya se ve hay que me cambió de ahí está vamos a ponerle otra configuración de ruedas cerramos con puertas que no nos roben y no tenga que venir el perre luego a solucionarnos la papeleta vamos a cambiar las ruedas como digo vamos a poner una rueda un poco más decente que parezca un tractor de verdad estrechos no eso es demasiado eso tampoco neumáticos esto que es porque me cuestan perras a mí ah porque nosotros tenemos otra marca no no esa tampoco es a ver dónde está vale estas son ahora pues le pondremos estas mismas venga ahí está esas mismas vamos a buscar el remolque vamos a abrir la ventana a ver cómo se hacía esto esa y la de atrás ahí está vamos a ver el remolque lo teníamos aquí al lado del silo si no mal recuerdo aquí está vamos a conectarlo y nos lo llevamos también para allá perfecto como os digo vais preparando ya la cosecha del primer año aquí en Ravesberg vale lo dejaremos por aquí de momento ahí está vamos a ver el mapa uy parecía que estaba allá he visto ahí eso en ese color y resulta que es porque estaba puesto en nada que no hay manera oye nos va a hacer aquí de noche hoy y menos más que el tiempo nada está nulo pero no va a llover de momento nada esto crecimiento cultivando nada nada bueno como os digo vamos a hacernos un bocata a ver lo que tenemos ahí en la despensa vale que esté bueno si no está caducado y nada pues lo dicho nos vemos en el canal de mister pepito el grillo chicos nos vemos un próximo vídeo aquí en Ravesberg espero que se haya cosechando nuestras habas de soja por fin avanzaremos un poquito el tiempo hasta llegar el momento de empezar a cosechar vale mientras tanto nos tomaremos nuestro bocata y ya está cogeremos fuerza para allá ver este día tan bonito de otoño finales de otoño para coger la cosecha de tanta espera que llevamos aquí vale un saludo recordad pasaros por la comunidad de youtube recordad suscribiros al canal de mister pepito el grillo un saludo suscribirse donde estáis y chao chao un saludo un saludo